Son 800 y 800 caballos, muy difíciles de frenar, de conducir, de mantener recto, así que por favor, por vuestra propia seguridad. Aquí los tenemos, madre mía, ya están, bueno, picándose, calentando ruedas, diciendo, tuya mía, yo tengo 800, pues yo 802. Veo los 802 y van 804. Esto es como el póker pero lo burro. Oye, qué envidia a los que están en la salida ahí. Qué gustirrinín. Con ese quemadito, con esos olores, con esos ruidos, con esos chirridos. ¿Pero qué? ¿Vamos con la carrera o qué? ¿Tenéis ganas de carrera? ¿Tenéis ganas de carrera en la salida? Pues venga, que se note. ¡Vamos! A ver... ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Ahí vamos! Como veis, es complicado. ¡Hasta luego, Martín! ¡Adiós! Ha sido un placer. ¡Adiós!